la media de... ah entonces más chica que mi pasa nada esa ya la llevo vamos a hacer la primera vuelta de reconocimiento aquí en el campeonato nacional de XM XO que digas o mejor el tiro lo salto, el tiro bajar el asiento al tiro no con cuidado con cuidado con cuidado con cuidado con cuidado con cuidado uuuh perdí el aire we bombín ah 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 salté la we yo no la salto casi me mato me fui en una rueda la delantera agarrando todo el trayecto hasta llegar al puente ah 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 No tiene nada de chancaca Lo practicamos, no? No, vamos nomás Tengo el penalti Árbol Oh, te quería chocar ese árbol No quería ver los troncos, pero está facilito Mañana los van a ver Tienen como 10 troncos Juntitos Como un puente Cuidado Se puede Hola 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 Uy, había que pasar esa piedra Si o si Hacía una rodada Se hacía muy difícil Bien, Jorge Fuente, madera Vamos Arranco Es para la derecha Es para la derecha Muy bien, la tiene muy fuerte Sí, yo pasé el largo Bien, Jorge Sí 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 Bien, Jorge Te vi encima Sí Pero tira el culo al fondo El culo al fondo Arrastrado No, no, no Devuélvete Devuélvete Buena, buena, buena Es que tiene que haberse bajado Con vuelo, con vuelo El valiente este, si es campeón nacional De su categoría Se dice que la agarraba enganchado arriba Pero en base de Maratón, maratón Nosotros tampoco, son puro maratón No, no, no Lo que dice que es la estada No, no No, no No, no 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 Gracias.